En 1996, y con motivo de la Reunión Nacional que hubo de Unidades de Investigación, se presentó por primera vez una ponencia sobre la importancia de la investigación en cuidados. Fruto de esa importancia se creó una línea de investigación en cuidados dentro del Fondo de Investigación Sanitaria y para ello se diseñó un grupo de trabajo que fue el primer germen de lo que ahora conocemos por Investen. Investen es un grupo de trabajo de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud del Instituto de Salud Carlos III.